Algunos países del mundo tienen un invento o idea que está considerado catastrófico por una u otra razón. Veamos cuál ha sido el peor invento de cada país. De los Estados Unidos de América se considera el peor invento para la humanidad el de la bomba atómica. Sobre España, uno de los peores fue la Inquisición, un tribunal religioso que se dedicaba a perseguir y juzgar como herejía a todo aquel que se alejara de sus términos. Según los cubanos, la peor idea surgida en el país ha sido el castrismo. Se considera como el peor invento de China a la red social de TikTok. Sobre México, se cree que de entre lo peor surgido en el país están los cárteles. De Suecia, su peor invento para la humanidad fue la creación de la dinamita. En Venezuela, según la opinión de buena parte de su población, se considera como la peor idea surgida en su historia al chavismo. Se cree que Egipto fue una de las primeras naciones en inventar los impuestos. De Alemania, según la opinión mayoritaria a nivel internacional, la peor idea surgida en el lugar por lo que supuso fue el NAZISMO. Con orígenes en Arabia Saudí, entre las cosas más criticadas está la ley Sharia. Entre las peores cosas inventadas en Colombia están las FARC. Aunque fue originado por los españoles, se considera que el tabaco se empezó a cultivar físicamente por primera vez en la isla de Santo Domingo, lo que hoy sería República Dominicana. Surgido del país de Pakistán, lo peor ha sido el grupo conocido como Al-Qaeda. Sobre Rusia, se suele opinar que la peor idea de su historia fue la de aplicar el comunismo por primera vez. Aunque no fue inventado en Puerto Rico, sino que lo popularizó mundialmente, según mucha gente, lo peor surgido del país es el reggaetón. Una de las peores cosas originadas de Italia, según la opinión mayoritaria a nivel mundial, fue el FASCISMO. De Argentina, según la opinión de alrededor de la mitad del país, entre las peores ideas del último siglo está el PERONISMO, que más tarde evolucionó en otros como el Kitschnerismo. Sobre Japón, una de sus ideas más nefastas fue la de los pilotos kamikazes. Sobre Países Bajos, se considera una de sus peores aportaciones a la humanidad el popularizar mundialmente los reality shows. De El Salvador y otros lugares de Centroamérica, entre lo peor con orígenes en el país están las Maras. ¡Gracias! ¡Gracias!